hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy vamos a ir con otra página de cripto moneda en este caso se llama cripto mini game compone aquí minería para ganar cripto monedas vamos a ganar varias cripto moneda que ahora vamos a ir nombrando aquí una pequeña explicación como yo digo hola amigos y añadimos una nueva página al blog llamada que esto mini game es una página tipo fausas donde vamos a ganar diferentes tipos de cripto monedas costa de cosas muy interesantes como bonus de diarios minería de juego minería real misiones niveles etcétera vaya a escuchar esto y no sabéis de qué va no se preocupe que poco a poco vamos a entendiendo la mantra en la página y os lo voy a explicar poco a poco para parecer un poquito compleja la página pero que va es muy fácil aquí está la característica valoración de moda cinco estrellas monedas que acepta fausas hub un país ha aceptado todo el mundo me da igual de donde seáis que podéis trabajar en esta página retiro mínimo por bitcoin 50 mil satoshis dogecoin 100 doge litecoin 400 mil litrosis dash 100 mil ethereum 80 mil y bitcoin cash 50 mil satoshis como estáis viendo aquí estas son las monedas que aceptan hoy vamos a ganar ahora vamos a ir viendo los tipos de moneda que vamos a ir consiguiendo medios de pago bitcoin litecoin dogecoin bitcoin cash y ethereum comprobante pago aún no tenemos y niveles por referido tenemos un nivel y ganamos vamos a ganar muy poco pero bueno consiguiendo bastante referido vamos a ir ganando por ello y ganamos el 10% de comisiones que generen las monedas satoshis idioma está el español inglés francés ruso y alemán y aquí hay un pequeño banner en el cual pinchamos y os llevará la página voy a pinchar aquí un segundito voy para atrás voy a a ver si vamos a pinchar y vamos a abrir aquí otro aquí lo tengo vamos a darle y vamos a abrir otro vale entonces aquí vamos a ir pinchar como estoy viendo a ver si quiere cargar la página y una vez que esté cargado simplemente doy aquí a register como pone aquí a la izquierda poner register vamos a pinchar en register y es muy sencillo lo que tenemos que hacer aquí poner un número de usuario me da igual lo que pongáis puede poner vuestro nombre podéis poner un apodo lo que queráis podéis ponerlo aquí aquí un email que yo siempre aconsejo que sea gmail aquí una contraseña y aquí ponemos una verificación vamos a ver verificación de la contraseña vamos a ver el password para verificar y aquí le di a register yo creo que os llega un link de confirmación de todas formas lo miráis y si no llega intentéis entrar y si podéis entrar por me lo decidí debajo del vídeo en comenté aquí en el post me lo ponéis aquí abajo que hay un sitio para que me lo podéis poner o debajo del vídeo me ponéis aquí mirad he podido entrar sin link para que todo el mundo ya lo sepa yo creen de ellos que no me acuerdo pero creo que no llegaba nada de todas formas si no llega pues no pasa nada entra y simplemente ya está ahora vamos a ir darle al login como darle aquí ponéis vuestro usuario yo en este caso puesto que ha editado 38 como podía poner otra cosa aquí pongo mi contraseña y aquí le di al login y vais a ver la plataforma desde adentro veis esta plataforma lo bueno y lo malo que tiene que tiene muchísima publicidad para muchos de nosotros pues es muy fastidioso muchísima publicidad perdón lo que pasa que para la página es muy buena porque porque ellos se mantiene a raíz de publicidad entonces a la hora de la verdad es muy buena pero a la hora de trabajar pues es muy fastidioso bueno vamos a ir aquí al post voy para abajo muy aquí vamos a ir para abajo aquí voy a poner un vídeo próximamente el que estoy haciendo lo invito lo subí al youtube y cuando lo tenga por lo pondré aquí y aquí está el funcionamiento aquí la página es muy sencilla trabajarla como vaya a poder ver a continuación como yo he dicho ahora veréis veremos todo lo que debemos hacer en este negocio primero conocer elementos principales y para qué sirven antes de saber cómo ganar cristo manera es necesario saber algunos elementos principales que estaremos utilizando y saber para qué sirven los cuales son niveles existen 15 niveles y comenzaremos en el nivel 1 para subir de nivel tenemos que ir cogiendo experiencia en la página cómo podemos conseguir niveles en las misiones como dan las misiones vamos darle y aquí como veis está en nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y excesivamente hasta el nivel 15 como he puesto ahí en el post hasta el nivel 15 yo ahora mismo estoy en el nivel 8 y por lo solamente por llegar al nivel 9 aquí me pone cuánto me hace falta de xp para llegar al nivel 9 que me hacen falta 1196 xp simplemente cómo podemos conseguir eso yo os aconsejo que siempre hagáis misiones nunca trabajéis y ahora voy a decir porque os interesa hacer conseguir cristales y una vez que llegue y al que nivel 15 yo lo hice mal y empecé a hacer las dos cosas tanto que misiones como trabajar para ganar no hay que hacer las misiones para llegar al nivel 15 yo empecé a hacerlo y me quedaba sin cristales entonces me da cuenta que hay que hacer primero en las misiones como lo hacemos por la damos a claim para pedir el dinero de la admisión vamos darle como ver que cargue citó una vez que cargue simplemente vamos a darle como ver ya como veis yo os aconsejo que gané que trabajéis primero hay tres monedas que están los autos y los doble con los doble y los litros y ellos aconsejo que a través de los litros y porque porque vaya a ganar a la hora de la verdad vaya a ganar más listo es más que si lo trabaja y otras monedas yo aconsejo ya ustedes podéis hacer lo que quieras yo por ejemplo le voy a dar a litros y el nivel 9 debía dar ustedes si empezáis vaya a trabajar en el nivel 1 y si estén en el nivel 1 vayan necesidad menos tiempo de para poder hacer otra vez la misión yo simplemente le voy a dar aquí a doy si tenéis alguna otra vez que preguntar algo debajo del vídeo o debajo del pop poder preguntar lo que queráis que había dado it una vez que le dé vaya a ver que después aquí correrán empezará a correr un reloj un tiempo como veis es más alta esto le doy a no soy robot hay not de voz no soy un robot voy a darle como dejar que cargue una vez que cargue me va a salir esta página aquí le doy otra vez no soy robot como he dicho antes esta página tiene muchísima publicidad pero a la hora de la verdad es muy bueno para la página para nosotros pues muy fastidioso nos gustaría que iba fuera más rápido pero bueno aquí empieza a correr un reo un tiempo como estoy viendo 75 arriba arriba a la derecha la vida close windows y aquí me le doy a que a skip al voy a darle una vez que le dé movil se ha salido esto yo no aconsejo que empecéis a hacerlo hasta que no tengáis tiene nivel 15 yo lo hacía mal y me di cuenta tarde yo simplemente le voy a dar otra vez a misión esto para minar y podría hacerlo de tres tipos que ahora voy a decir cómo vamos a darle la misión como darle otra vez y aquí le voy a dar otra vez a 2 y voy a darle se me ha abierto esto voy a cerrarlo y una vez que le dé como estoy viendo aquí empieza esto a correr 7 horas 59 segundos 8 horas vale porque tiene un nivel 9 cada cuanto más niveles esté más tiempo tardará aquí y ya cuando llegue a las 8 horas ya me imagino que será mañana pues ya le volverá a saltar esto es para lo de las misiones como he dicho aquí en niveles experiencia la experiencia nos sirve para ir subiendo el nivel para conseguir experiencia debemos trabajar en el apeteo misiones como hemos visto pues aquí sin apartar misiones pues podemos trabajar la experiencia también que nos da vale que está aquí la experiencia para ir subiendo el nivel como estoy viendo aquí como estoy viendo pues nivel 9 estoy yo lo invito al nivel 9 para subir el nivel 10 como estoy viendo ya ha subido y ahora el nivel 10 bueno ese es para la experiencia ahora los cristales los cristales lo utilizaremos para ganar cristo manera en la excepción minería de juego y nos sirve para comprar tiempo de minado en el juego para que lo sepáis en el minado un segundito a ver esto tiene muchísima publicidad vamos a darle aquí a sanzi para darle aquí a minado vamos a darle hay tres formas de minar un segundito que está el minado el minigame que es para minar de juego miné para minar de real y aquí para ganar h power que no lo voy a decir más para antes para qué sirve esto minar del juego por había dar para minar juego y esto simplemente pues le doy aquí y es como antes pues yo por ejemplo lo haré en litos y que tengo todos estos litos y para poder cobrar ahora imito todavía no puedo cobrar pero poco a poco iré cobrando aquí pues le das y podría hacerlo pero yo voy a esperar hasta el nivel 15 para también trabajar esto simplemente le das el sigue los pasos y ya está si tiene alguna duda más que preguntar como ponerlo por debajo del vídeo un poco debajo del post y os contestaré con muchísimo gusto esto es para hemos dicho para los cristales la energía energía necesitaremos para poder ganar cristos monedas en la elección misiones energía nos vamos aquí a misiones para ganar energía está aquí la podemos hacer automáticamente se va recargando esto o bien dándole aquí a refi una energía le voy a dar aquí hay una publicidad aquí hay una publicidad que para aquí 4 3 2 1 y aquí 0 le doy aquí a skip add me llevarán 9 cuando cargue y aquí pues empezará esto a correr 10 minutos cuando llegue a 0 pues ya ha visto ya he conseguido otra energía esto si no queréis esperar 10 minutos 10 minutos cuando esto lo cerréis y lo volváis a abrir seguro que tendréis la energía otra vez renovada para que lo sepáis también que la energía se hace automáticamente también ahora hace power corresponde a la velocidad con la que podemos de tres cristos monedas en la acción minería real con trima hace power pues más minería más rápido os irá esto aquí yo tengo esto de hacer power también lo podría comprar pero vamos a hacerlo gratuitamente como veis aquí en mini get in más hacer power como darle para ya explicar un poquito todo sin ningún problema y aquí podréis comprarlo también depósito cuántos queréis y cuánto recibiréis por ejemplo podréis hacer esto y después procediendo al depósito para ir comprando también podréis hacerlo como verlo aquí en bitcoin dogecoin litecoin y este tipo de moneda podemos hacerlo podemos decir y veremos cuánto recibiremos de esto también para que sepáis que podréis comprarlo también también muy aquí ahora escoger monedas a trabajar ahora es muy importante decir qué tipo de monedas queremos generar mi recomendación como he dicho antes es trabajar litecoin que es la que más monedas podemos ganar a diario y llegar a cobrar más rápido yo os aconsejo podéis hacer aquí minera minera game vamos a darle que esté para minar y aquí le podéis dar aquí y ir haciéndolo de para elegir qué monedas queremos trabajar yo ya os he dicho que podemos hacerlo en litecoin en litos y os aconsejo ya podréis ustedes utilizar esta de abajo tenéis que hacer premium que ahora os diré cómo podría hacer premium también para que sepáis que también podéis hacer premio aquí ahora comenzar a ganar cristo moneda tenemos tres formas de ganar cristo moneda minería de juego podemos minar cristo moneda como bitcoin dogecoin y litecoin para usar esta opción es obligatorio tener cristales una vez que dejamos la cristo moneda a minar se nos podrá pondrá un contador en el cual debemos esperar que llegue a cero para reclamar nuestra misión no es necesario quedarse en esta opción para que corre el contador por lo que puede hacer otras cosas en la página esta clase de minería no consume recursos en tu ordenador en nuestro ordenador para que lo sepáis que no consume nada de recursos vale que es ésta es la primera que ha dicho antes que ésta minen y minigame ésta no consume recursos vale para que lo sepa ahora hay otra que es la minería real aquí podemos minar de forma real para él obtenido cristo moneda en esta si nos consumen recursos nuestros dados pero podemos aumentar enormemente nuestras ganancias que contamos con un ordenador potente aquí si es necesario mantener abierta esta opción para que la minería vaya corriendo para hacer esta opción debemos estar al menos en el nivel 5 cuál es esa pues ésta mini mini for real para que lo sepa yo lo podría hacer para que lo sepáis esto necesitamos un ordenador potente para que como por aquí vamos a traducir para que lo leáis vamos a traducir con el chrome se puede traducir sin problema ninguno o bien aquí a la derecha también podremos hacer lo que no os lo he dicho aquí también si queréis podéis ponerlo en vuestro país si queréis aquí desde el nivel 5 puedes aumentar enormemente sus ganancias de extraer de mona de manera real sus cpu debe mantener esta ventana abierta no se preocupe si los errores así accidentalmente sus ganancias no se perderán y será recomendada la próxima vez que comience que tenga el proceso de minería para que lo sepa que aquí tiene otra de las formas para poner star miner y podréis ganar yo no le voy a dar porque como estoy haciendo el vídeo no me servirá para nada porque si no no podría moverme de aquí pero ustedes sabréis que podría hacer esto si queréis de esta ventana abierta podréis ganar también de esta forma y también en misiones las misiones nos hacen ganar cristo manera de experiencias cristales y ese power pero nos con pero nos consume energía recibiremos una energía cada 10 minutos como he dicho antes aquí podréis hacerlo de esta forma en misiones y podréis aquí ganar o aquí podréis hacerlo dándole cada 10 minutos podréis ganar una energía para que lo sepas también que podréis hacerlo y ahora premio también podemos hacer premio en esta página si conseguimos mil hace power recuerden que hace power los podemos obtener ganando criptomonedas en la sección miner como también comprándolos como he dicho antes podéis comprarlo en el momento que yo he dicho antes cerrado esto aquí lo podréis comprar vamos a cerrar como he dicho antes hay muchísima publicidad aquí lo podréis comprar y si no pues haciendo lo que lo que he comentado aquí que es en miner aquí en miner podríais ganar también a software para que lo sepáis que podría hacerlo tranquilamente lo voy a poner en el formato que yo me manejo mejor ya estoy acostumbrado original vale eso para que lo sepas y ahora otros podría hacerlo en bonus entonces esta sección la podemos encontrar en el menú superior ella tendremos cinco sesiones la cual son de él de él y vos importante entrar aquí todos los días para reclamar algún premio de los que tocan es aquí bonus daily bonus vamos a darle aquí simplemente tenemos que entrar todos los días para que para reclamar algún premio aquí como veis aquí está para reclamar allí me tocó 10 bitcoin y hoy vamos a ver qué es lo que me toca darle ayer no lo di como estáis viendo aquí pero bueno vamos a darle a ver si quiere cargar a ver qué es lo que me toca darle para abajo son los que me ha tocado y aquí como veis 5 veces 5 bitcoin como estáis viendo no está nada mal vale para que podáis ganar dinero también ahora el bus esta opción podemos obtener más cristal y energía para obtener más crédito moneda cristo moneda perdón para poder usar esta opción necesitamos desbloquear el nivel 8 que el del bonus vamos a cerrar aquí arriba vamos a darle a bonus y vamos a darle al bus vamos a darle que es el bus es lo que yo he dicho el del evolución lo he hecho el bus que es lo que me toca ahora voy a dejar que cargue a veces quiere cargar y aquí como estoy viendo podemos conseguir más cristales vamos a traducir y aquí pone a ver si quiere traducir esto traduciendo pon aquí usa boost usa boost para obtener más cristales y energía para ganar más satoshi doggy y litoshi te vas a alcanzar el nivel 8 para desbloquear el impulso como estoy viendo aquí el precio es 101 satoshi y aquí 101 satoshi para que sepáis que ahí también podéis comprar esto para darle aquí y hacerlo vale para que sepáis que tenéis esta opción tenéis que estar en el nivel 8 como mínimo para que veáis que también tenéis esta opción después lottery lottery es decir una lotería donde podemos ganar el premio acumulado satoshi para participar debemos obtener boletos los cuales podemos tener con nuestros satoshi el premio por boleto es de 10 satoshi y ganamos una un xp por cada boleto comprado o sea le damos aquí arriba a bonus lottery como darle a bonus lottery como darle y aquí podemos comprar también los boletos buy tickets y ya está vale para que sepáis que también tiene esta opción para hacerlo yo os voy a enseñar todas opciones ya cada uno podéis elegir lo que queráis si tenéis algún problema me lo preguntáis debajo del vídeo debajo del post ahora el más cristal esta opción podemos ganar más cristales completando ofertas y encuestas aquí vamos a darle y vamos a darle aquí vamos a darle y aquí aquí tenéis varias cosas continuar continuar el 11 10 a mover a ver si quiere a ver qué es lo que me sale ahora en 1 en 0 ahora le doy a continuar como veis vamos a cerrar aquí y aquí hay varios sitios para poder ganar más cosas podéis hacer un vistazo y ver lo que sabéis que aquí tenéis para ganar completando ofertas y encuestas para que sepáis que aquí también tenéis para completar esas cosas y poder ganar más vale esas son cosas que podéis conseguir y ahora el gift podemos usar nuestros cristales o monedas para obtener regalos especiales podemos darle aquí a bonus y aquí está el gift y ahora han abierto uno que he visto yo ahora mismo que pone games que ese no estaba desde luego ese no estaba se lo han abierto nuevo y aquí como veis para ganar también también es otra de las cosas que podéis conseguir para cristal para cambiar lo que tengáis por regalos como estáis viendo este es un de estos un reloj price por ticket 80 y esto lo podéis echar un vistazo y ahora voy a ver a ver qué es lo que es games que este es nuevo como ponéis new nuevo voy a darle y a ver para qué es a ver si quiere cargar play game y este será un juego que no sé para qué es la verdad y apto vamos a traducir a ver para que esto es nuevo y esto no lo había visto yo nunca acabo aburrido con el mío y hacer misiones juego juega juegos caseros divertido y aprovisa tu oportunidad para ganar satoshi doge leotosis a ese power y cristales pues mira aquí tenía otra forma para ganar más cosas le podéis ser un vistazo y verlo yo lo miraré más tranquilamente y miraré a ver cómo es esto pero para que tengáis otra opción y aquí tenéis la opción para intercambiar como veis aquí tenéis tres tres monedas como voy a ver aquí yo tengo más en el lado leitoshi pero tengo también en el lado de bitcoin puesto si queréis pasar de aquí aquí podéis hacerlo mira 48 con 23 95 48 con 23 95 pues le doy aquí 48 con 23 95 le doy aquí a el sange vamos a ver a veces quiere cargar bueno y aquí pues simplemente le pongo aquí muy vamos a ver espérate voy a cerrar aquí a ver si quiere de esto aquí vamos a abrir aquí pongo la moneda que en este lado sería a mover satoshi aquí voy a poner los litoshi aquí vamos a ver no sería sería al revés aquí vamos a poner otro vamos a poner aquí los litoshi aquí voy a poner los satoshi y aquí pongo 48 voy a poner 48 que por lo visto es lo que va ahora pongo confirmar el exchange vamos a confirmarlo y una vez que lo confirmamos pues vámonos a ver si se ha hecho bien y se me ha quedado en que se me ha quedado como veis voy a darle aquí a ver si se me ha quedado bien y como veis ya desapareció aquí y se han puesto aquí como estáis viendo veis para eso si tenéis aquí y tenéis aquí podéis convertirlo en una sola moneda para poder cobrar cuanto antes mejor yo creo que os he dado un repaso por toda la página yo creo que queda claro si no es así de todas formas me lo ponéis bajo el vídeo un bajo del post los ayudará con mucho gusto el post este os lo voy a dejar debajo del vídeo para que le pinche y podéis registraros pinchando aquí se puede registrar sin ninguna duda y si queréis pues aquí me podéis echar un comentario y aquí a la derecha se puede registrar para saber cuando subo más post con más noticias etcétera etcétera aquí se puede registrar mi canal de youtube bueno eso es todo espero que os haya gustado como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando suben los vídeos y le puedo dar el aceito que está para arriba nos cuesta darme hacer un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Enga! ¡Adiós!